Hola a todos y bienvenidos nuevamente al SPLAY RAPIDRIP El juego donde Shinta siempre se va de aventuras siguió no. En el último capítulo Shinta volvió de aventuras y... me hicieron papella. Y no encuentro nada realmente valioso. No fue una aventura muy productiva, pero fue una aventura. Hoy yo seguiré el camino que nos quieren que tomemos porque lo de Shinta da un poco de miedo. Pero antes de la tienda. ¿Queríamos el libro, verdad? Creo que sí, pero hay más cosas ahora. ¿Qué es lo que queríamos hacer? ¿Era el libro lo que queríamos o no habrás alete? Eh... el libro. Vale. Recargamos de peor que no el tiempo. ¿Qué hará el tribole de conejo? Imagino que darnos más suerte. No, no, no. Lo que quiera que signifique eso. ¿Qué caro es el rumi pastel? Sé que lo es, eh. ¿Vamos a comprarlo todo eventualmente o no? Supongo. Yo compraría el trébol. Pues compremos el trébol. Será una medalla, seguro. Ah, pues no. ¿Qué es el trébol? A ver. Me pregunto qué será ese trébol. Se lo puedes comprar uno. Está aquí, pero no lo dice que va a ser. Ahora. Si harina le queda comida cuando su salud baja a cero, se anula el último ataque y se consume la comida que cura un 70% de su efecto original. Hmm. De modo que son salvavidas. Aunque no tenemos que olvidar. Es cierto. Pero está bien tenerlo, ¿no? Está bien, sí. Vamos a por el camino establecido. A Parque Rabi-Ribi. O. O. Oh, pasó por el medio. O. Tonto. O. 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 ¡Hey, Iris! ¡Espera! ¿Por qué huyes? Apuesto que está en la biblioteca otra vez. Ahora está bien, luego sale disparado como si hubiese visto un monstruo. ¡Ribon, mirad a la señora Zorro! ¿Vosotros no sabéis la humana y el hada del pueblo? Extraño, ¿no se supone que los amaconejos tienen la entrada a Pueblo Rabi Rabi prohibida? ¡Es un malentendido! ¡Elina no es uno de ellos! ¿De verdad? ¿Pero esas orejas de conejo en tu cabeza? Espera, Irisu, yo cuando te vio. Ahora que lo pienso, ¿eres tú, verdad? Eh, ¿Elina has visto a esa chica antes? Ribon solo se fijó en tu maestra. No creo, pero creo que Irisu era la chica que cuidaba de mí. ¡Hey, he hecho una pregunta! ¿Quién eres? ¿Has hecho algo que asuste a Irisu? Ha tenido una cara muy rara todo el día. Será tímida, pero ese no es razón para maltratarla. No es eso. Sí que me encontré con Irisu antes, pero empezó a correr de repente ella sola. Así que eres tu tercer... Así que es tu tercer crimen. Parece que necesitas una lección. Eh, hemos salido de Rabi Rabi ya hace unos minutos y ya nos estabas metiendo en una pelea. ¡Hoy! 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 ¡ ¡Dóma! 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 ¡Uy! ¡Esa no me nos traba! ¡Vas bien! ¡Vas bien! Me arruinaron mi combo de más de 200 golpes. Sí, ha sido un combo bastante tremendo, ha subido el rango B, poca broma. Ibas increíblemente bien. Y no que ahora vayas mal, tampoco. Awww, salto en medio. Awww, estaba en medio otra vez. Oh, oh. Awww, salto en medio. 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 ¿Qué pasa con ellos? De ahí esta. ¡Ah! ¡Sí, es que no hubiera estado ligamentada en especial! Si, aunque los conejos son monos por naturaleza. Estoy de acuerdo. ¿Qué dices, Serena? ¿Qué pasa ahora con lo que es muero y lo que no? ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿No le ha mencionado a Ribbon primero? Ni hablar, a Ribbon no le gustan nada los conejos. Ah, no te gustan los conejos. ¡Hay que quemarlas en la hoguera! Deja de interrumpir, tonto. Vale, Ribbon querías decir, excepto Erina. ¿Eso te hace sentir mejor? Jeje, claro. Aunque Ribbon debería intentar apreciar a los conejos. El problema no es apreciarlos, es encontrarlos. Pero en serio, ¿qué demonios le pasa al cielo? ¡Ey! ¡Ha parado! Podemos ignorarlos sin más. Aún no estamos lejos del pueblo. Necesitamos seguir. Oh, sí. Acabo de salir, pero ya he gastado mucha energía. ¿Eso cuento como un aldeano? No. Tendremos que volver a luchar. ¡Has hecho muy bien! ¡Has hecho muy bien! Hay que dar mérito donde se merece. ¡Has hecho una muy buena pelea! Jeje, te dije que podías confiar en mí para jugar en normal. Tampoco dejes que se te suba la cabeza. Más defensa equipable en el menú de insignias. Tres defensa. Perfecto. Daño recibido, menos uno, dos. Las zanahorias curativas y equipas... ¡Más de diez insignias! Oh, sí, muchas. Bueno, con el tiempo. ¡No! ¡Ey, hola! Enhorabuena por llegar hasta aquí. Un momento. ¿Qué te parece la dificultad? Si la estás pasando mal, puedo ayudarte. No te preocupes, estoy 100% legal. ¿Quieres que baje la dificultad? Aumentar la dificultad 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 Pero supuestamente aquí están los zapatos. Voy a intentar ir por donde decías tú primero. No, mejor no, he cambiado de opinión. Bueno, ya no he caminado de vuelta, te lo he dicho. Y además te lo decía porque lo sabía. ¿Qué se supone que es este sitio? Es hasta más o menos donde llegué yo, a partir de aquí. Pasado esta zona, para mí es todo ciego. Este es el cuartel general de los fans de los conejos. Bueno, uno de los cuarteles, no necesariamente el general. ¿Y eso? Un mini jefe. No. ¡Hon! ¡Oh! Me está haciendo un tanto temeraria. Por eso le están dando dos golpes. ¡Toma zanahoria! ¡No huyas! ¡Au! Este ataque no es justo. Los puñaderos, eh. Tienes que pasar por debajo, pero si te vas muy lejos, pues no. Como que no. Despachado. ¿Qué hay por aquí? Un punto para curarte. ¿Cuánto reto llevo? Eh, te lo miro rápidamente. A menor... ...17 minutos. Tienes aún para... Seguramente puedas pasar este año y todo, eh. No me suena que fuera muy largo. Aunque quizás deberías dejarlo antes del jefe. Es muy difícil subir el nivel de los zanahorios. Un poco, sí. Un poco, sí. Otra de estas, solo que esta vez es azul. Y el ataque es distinto. Ay, no, otra vez eso no. Bueno, eso es más fácil de esquivar, solo que estar muy lejos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te arruinaron al perfect. Pero no era un jefe, por lo que tampoco importa mucho. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y esa mejor una curación? No tengo ni idea de por qué te la salen por el rato. Casi me dijo el mono. Casi me tiraron. Sí, habría sido una... ...putada, porque como ves no vas a poder volver. Otra. Otra. ¡Oh! ¡Oh! Más por rango A Bueno, el hacer esta ayuda a mantener el combo. Bien hecho. Zapatilla Ravi. Altura de salto aumentada. Son unos preciosos zapatos de conejo y si que te permiten saltar más alto. Con esto podré saltar por encima de ese saliente. ¿De conejo? ¿Pertenecen a esos amantes de conejos? Además, eso ha sido un poco peligroso. ¿Nos hemos calado del Clash Center en su base? Había tantos ellos. Deberíamos salir de aquí cuanto antes. Volvemos a esa cueva arcoiris. No deberemos hacer esperar a tus amigas. Si busquemos una tienda de teletransporte, podemos cerrar una piedra de teletransporte y podremos llegar ahí directamente. ¿Qué? ¡Ahora salto más alto! ¿Y hay otro lugar disponible donde están las amigas de Ribbon en la cueva? Pero antes quiero ver que hay por aquí. Una pared. En tu defensa yo tampoco la había visto. Bueno, pues nos vamos aquí. Esta ha sido una buena aventura. Antes de irte, podrías ir a... Antes de dejar el vídeo, podrías ir a donde te dije. Vale. Ahora tengo el salto alto. ¡Bomba zanahoria! ¡Oh, qué poco daño! ¡Bomba zanahoria! ¡Nivel de bomba zanahoria! ¡Daño aumentado! La paciencia que tienes para hacer eso. ¡Bomba zanahoria! ¡Ay, se caen por abajo! Bueno, pues no, no. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. Bueno, no, que queremos dinero también, ¿no? Pues sí, no estaría mal conseguir todo el dinero que podamos. La tienda es cara. Arriba. A dejar pintado el mapa, que parece haber algo. ¿O no? Por el otro lado será. Arriba. Aú. ¡Bien! ¡Ay! ¿Cuánto tiempo podemos hacer en 15 segundos? 908 puntos, bueno, me ha sido curioso, ¿dónde estamos?, ¿allá arriba?, ¡oh! ¡estamos muy altos! Creo que no deberíamos estar aquí. ¿Hay de estas normales aquí? ¡Oh! ¡Esto era un mini jefe! No quiero estar aquí. Tienes mi permiso para verte, si quieres. Pero, ¿y tu espíritu aventurero? ¡No empieces con eso! Por ahí no voy a llegar. ¡Au! ¡Arriba! No sé si llego. Creo, creo. Y si llega será muy preciso. No, no llego. Cinta, me has metido en una trampa mortal. ¡Vamos! ¡Vamos! Y una piedra. Me voy. Vale, como veas. Pues... Volvamos al pueblo. Ya tenemos este lugar para cuando queramos volver. Si queremos volver... Tendremos que volver tarde o temprano. Bueno, pues... Supongo que es esto por hoy, ¿no? A ver... El diario... Busca ayuda en tierra, nieve, celeste y salva a los amigos de Ribbon en la cueva espectral. Eh... Tendremos dos rutas. Podemos volver a pasar por el parque. E ir hasta la tundra. Y la otra es volver a la cueva de cristal. Y salvar a las amigas de Ribbon. Alternativamente puedo volver al castillo y avanzar. No lo hagas. Dejémoslo ya hoy. Solo veamos que nos... Espera... ¿Qué pasa ahora si vas por ahí? A lo mejor voy a concentrarles. Si no, tengo que perder el tiempo. Au. Joder, me han tirado. Me han tirado. Estos son mini jefes. Está claro que no tendría que estar aquí. Au. Un punto de guardado. No lo uses. No grabes aquí en medio del castillo. Te pasará como yo en el volcán. Au. Oh, dejadme... Saltar. Bien hecho. No hay nada. No hay nada. Esto da muy mal rollo. Un poco de mal rollo se queda eso. Al menos estoy a salvo. Esto no me gusta. No. Jeje. 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 Ay, sí. Eh... Puedo ofrecerte que des media vuelta. Uy, qué bien. Saluda aumentada. Pues mira, con la tontería la extorsión no te salió ni tan mal. Vale, ahora voy a dar media vuelta. A lo mejor por ahí hay alguna piedra, pero no creo que lo ocurre. Hay que ver con nuestro espíritu aventurero, eh. Pssii. Media vuelta, media vuelta. No, no se nos ha perdido nada aquí. Yo no estoy aquí, solo soy una conejita doble que no está aquí. Solo es vuestra imagen. ¿Por aquí? Al final no sé que terminaré explorando todo esto. No me gusta esto. Que oscuro, no veo nada. Hey, ¿deberíamos seguir? Puede que no sea seguro. Necesitamos algo que brille, pero debemos encontrar algo así. Tú decides si seguimos en el arribo, no le importa lo que sea. ¡No lo hagas! Sí, está claro que no tenemos que ir por aquí. ¡Santo cielo! ¡Hey! ¡Qué saludo aumentada! ¿Aquí es donde me han tirado antes? Pues mira, no has perdido tanto prove... ¡Al final la excursión ha sido provechosa! ¡He encontrado dos pociones y me has ahorrado en serio el viaje! Vale, ahora me voy y no voy a volver aquí hasta dentro de... ¡Hasta que no lo pidan! Ha salido bastante provechosa la excursión. Eso es innegable. Esto ha sido todo por hoy. Lo estoy RobiRibi. Espero que os lo estéis pasando bien. ¡Adiós! Ah, cuidaosito con eso, ya sabéis. La siguiente me toca a mí. La siguiente me toca.